¡Rapapapam! ¿Cuántos dicos son? Tres y tres. Más duro que la clavícula de un Transformer, ¿eh? ¡No! ¡Dale! ¡No más! ¡Oh! ¡Uh! ¡Dios mío! Ahora voy a mi casa. Yo creo que aparecerá así. Pero claro, él viene en moto y dice, está diluviando. Claro, está diluviando ahora. ¿Cuándo has llegado, llovía? ¡Sí! Estaba carugando. Pues menos mal que no ha venido en moto. Pues menos mal que no ha venido en moto.